Tenemos mucha confianza en este grupo, ellos en mí, yo en ellos. Las conversaciones que he tenido con los jugadores, excelentes. Fuera y dentro de la cancha y en diferentes situaciones, ¿verdad? Me sorprendí mucho cuando mi mamá murió, de la manera que los jugadores de la selección me hablaron. Porque son los menos tiempos que pasan conmigo. Eso me deja claro que no importa el tiempo, sino lo que hemos vivido y lo que nos ha hecho familia. Es fuerte ese lazo. Oye, Nelson, me llama la atención, ¿verdad? Que en el speed dial ahí tenés a tu mamá. Sí, no sé cómo sacarla de ahí. No creo que la vaya a sacar de ahí. Esa era como que mi primera o segunda llamada todos los días. No es fácil. En medio de una temporada despedirse de su mamá. Pero yo creo que es parte de la vida. Y si algo me enseñó ella, seguir adelante. Yo creo que este es un momento especial. Lo que hizo la federación en atreverse a decir, vamos a traer un evento de nivel mundial a Puerto Rico. Y no es porque queremos turismo deportivo, queremos abrir las puertas, que es parte de él. Pero sí sabiendo que la oportunidad es bien real, que es latente, que tenemos chances de darle este paso. Me motiva mucho esa parte. Uno cuando llega y estamos todos reunidos, uno se siente especial. Representar a su país es lo más grande que le puede pasar a uno en el deporte que uno coja. Saber que es un torneo que nos pone en otra página, en la historia de lo que yo le digo a ellos, del momento. La selección ha tenido muchos momentos, muchos grupos. Y este es el momento de nosotros, que nos toca ahora a nosotros ponernos en esa historia de este grupo que es demasiado grande, bonita. Tenemos jugadores que yo sé que han crecido desde el verano hasta ahora. Lo demostraron en sus temporadas, cómo jugaron. Obviamente Tremont sigue siendo el jugador con la responsabilidad. Se añade Alvarado, que no estuvo y que está loco por representar al país. Alvarado no estuvo en el World Cup, pero estuvo. Nos llamaba todos los días por cámara, nos apoyaba a nosotros, a los muchachos. Y ese espíritu, esa energía a este muchacho, yo sé que le vamos a sacar provecho. Temporadas como la de Piñeiro, que estuvo muy bien en el recambio cuando llegué a España. Arnaldo pasó por una súper temporada, llegó al campeonato, quedó MVP. Vimos lo que hizo contra las Bahamas. Creo que ha crecido mucho y ha mejorado grandemente. La continuación de Cuba, Ismael y Condi, es la presencia fuerte de nosotros. Y la llegada de Devon. Devon es un jugador bien interesante, que puede jugar múltiples posiciones, defiende múltiples posiciones. Es un veterano. Trae la Gian de nuevo, que siempre fue parte de este grupo, del programa, por situaciones que él no pudo controlar, lesiones, no pudo hacer el World Cup con nosotros. Y Jordan Howard, que siempre digo que es el balance de este equipo, que nos da serenidad, nos trae seguridad. Y esperamos que Steve pueda tener ese ritmo que tuvo allá en el World Cup. Para un torneo como este, que es corto, tenemos 14 días, 15 días de preparación, pues tenemos que buscar la continuidad, tenemos que buscar lo que nos dio resultado. Yo creo que lo más que nos dio resultado a nosotros fue el juego en equipo, el juego de teamwork, el grupo, en que somos fuertes cuando jugamos juntos, individualmente, nuestras habilidades y nuestro carácter no nos van a llevar al otro nivel. Yo creo que ese proceso lo pasamos. Las mañanas de mi casa son de Italia, son de Lituania, Costa de Marfil, de México, viendo juegos y viendo juegos, viendo tendencias, viendo jugadores, viendo lo que hacen los coaches, escribiendo mucho, llevamos meses, yo creo que seis meses, si no me equivoco, reuniéndonos semanalmente, semanalmente sin fallar, a las nueve de la mañana, después de juegos sin fallar, a las nueve de la mañana, reunión, este tema, este tema, y nos hemos compaginado en eso, lo hicimos con mucha disciplina, no va a haber improvisaciones aquí, todo está estudiado, conceptualizado, y tratando de hacer lo mejor posible para poner a todo el mundo en esa perspectiva. Yo estoy convencido de lo que lo podemos hacer, esto no es un sueño, no es una locura, no es vamos a intentarlo, a ver si sale bien, lo celebramos, si sale mal, aprendemos, no, yo estoy bien convencido de que este grupo maduró, de que ya tenemos la capacidad de jugar de tú a tú contra cualquier equipo del mundo, eso lo quiero ver, quiero ver a los muchachos lograrlo, sentarme para atrás, lo hicimos, darle gracias al Señor, y véale ese, véale ese, ese es el picture que yo quiero ver, después de eso, pues, vamos a celebrar, vamos a pasarla bien, es un gran momento para nosotros, para el país, para el deporte, el poder unirlo otra vez a Puerto Rico, al 100 por 35, y que todos estemos ahí, detrás del grupo, detrás de los 12 magníficos, de la bandera, que lo logremos en casa, juntos, es que es indescriptible, de verdad, es un especial esta oportunidad, y así hay que vivirla, y así la vamos a celebrar. Let's go, good work, mamá y chavales. Sí, sí. Puerto Rico en tres, un, dos, tres. Puerto Rico. Thank you.